Un robot autónomo actualmente en servicio es el sistema móvil de detección, análisis y reacción. M-DARS. Este es el robot exterior M-DARS. Se trata de un robot autónomo de seguridad que vigila instalaciones fijas en la parte continental de Estados Unidos. Recorre perímetros al azar. Esta máquina carece de operador humano. Básicamente funciona por sí misma. Se orienta utilizando el sistema Novotail RT2, que es bueno, una precisión de unos 2 centímetros, y encierra una serie de aplicaciones. Esto es un arma controlada a distancia. Esto es una réplica no letal del arma que hay aquí ahora mismo. Podemos retirar esto y colocar el arma de verdad que tiene este mismo aspecto. Contamos con una serie de sistemas para evitar colisiones. Es decir, que el sistema se anticipa constantemente para procurar que no haya nada en su camino. Tenemos atrás una bolsa de tipo marsupial con un robot portátil. Así, este sistema con motor diésel puede llevar este robot hasta un punto y soltarlo para que entre en lugares por los que el sistema entero no cabe. Bajo tierra, en refugios, búnkers, túneles, interiores de edificios. Nos permite colocar un sensor prácticamente donde queramos. Los robots del campo de batalla harán de animales de carga o de protectores, pero todos estarán conectados compartiendo la información. Una situación de guerra urbana consiste en colocar cañones automáticos que protejan a los soldados ocupando una ciudad hostil. Cuando un enemigo dispara sobre soldados, el ser humano se pone a cubierto. Sin embargo, estos robots, conectados entre sí, triangulan el punto de procedencia del disparo y envuelven el fuego instantáneamente. Un insurgente efectúa un disparo. Antes de que ese insurgente tire el rifle y corra, una granada entra por la ventana. Así, el insurgente paga un precio muy alto por atacar a alguien que lleve un robot. ¿Pero qué sucede si uno se cortocircuita? ¿Qué ocurre si los robots armados se vuelven lo bastante listos para decidir que ya no les somos útiles y empiezan a ponernos fuera de servicio? ¿O solo es ciencia ficción? La ciencia ficción precede a la ciencia real. Dentro de 20 o 30 años tendremos la capacidad de reproducir el cerebro humano. ¿Seremos capaces de ponerles inteligencia y la capacidad de distinguir amigo de enemigo? Esa será la verdadera cuestión. El ser humano no puede hacerlo ahora, así que, ¿cómo esperar que pueda hacerlo un robot que emite la inteligencia humana? Va a ser todo un problema y muchas personas tienen miedo a los robots inteligentes. Imaginamos que las máquinas trabajarán con los seres humanos bajo supervisión y que no les dejará a su aire el 100% del tiempo. Existen varios problemas tecnológicos que deberán superarse antes de que el guerrero robot autónomo llegue al campo de batalla. Pero no nos engañemos. Llegan las máquinas. La cuestión, repito, no es si lo vamos a tener, sino cuándo. La tecnología nos llevará inexorablemente a eso. Target lock acquired. Comence firing. Con el desarrollo de la nanotecnología, los científicos planean hacer grandes cosas en el futuro. Curar el cáncer. Erradicar el hambre. Y, por supuesto, construir el mejor sistema de entretenimiento doméstico. Los televisores del futuro se encogerán hasta el tamaño de la retina y crecerán más grandes que una casa. En lugar de tener el televisor en la sala de estar, la sala de estar estará en el televisor. Ahora mismo se están inventando materiales que pueden actuar como pantallas de televisión independientemente de su tamaño. Así, podremos pintar o desplegar pantallas sobre paredes, suelos y techos. Podremos caminar sobre ellas y colgar cuadros en ellas, aunque esto ya no hará falta, porque los cuadros podrán proyectarse como parte de la pantalla. Así podremos entrar cada vez en un cuarto distinto si queremos programarlo así. Y eso supondrá un gran cambio. La televisión se presentó formalmente en la Feria Mundial de 1939, en Nueva York. Hoy, varias empresas trabajan en la tecnología de la próxima generación de televisores. Pantallas electrónicas superdelgadas e incluso flexibles. La tecnología OLED, o de diodos orgánicos emisores de luz, puede producir en el futuro pantallas más grandes, brillantes, delgadas y con más colores que los LCD. El OLED funciona colocando material orgánico entre dos electrodos. Cuando la electricidad fluye a través del material orgánico, este brilla. Varias empresas cuentan con modelos de prueba. Este prototipo Philips de 13 pulgadas tiene un grosor de tan solo un milímetro. La Universal Display Corporation trabaja incluso en tecnología de OLED flexible. Utilizan sustratos maleables como película plástica. O delgado papel metálico que se puede doblar. Imaginémonos un día poder enrollar un monitor de 20 pulgadas y meter el rollo en una mochila. El televisor actual se ve limitado a un pequeño rectángulo en la pared o en una mesa. La colocación del televisor del futuro no tendrá límites. El televisor del futuro es capaz de convertirse en televisor personal. En el futuro los monitores de televisión y vídeo estarán por todas partes. Los materiales de nanotecnología podrían convertir edificios enteros en carteles animados. Ahora mismo se están desarrollando superficies pintadas con un líquido que se puede aplicar, dejando un delgado sustrato sobre áreas muy amplias. Y esa es la verdadera revolución. Ahí es donde la nanotecnología tiene un efecto grande, porque existen partículas microscópicas muy, muy pequeñas, del tamaño de un píxel, que se incluyen en este líquido que posteriormente se solidifica para formar una pantalla de televisión sobre una superficie muy amplia. Así escapamos de los límites de las superficies planas o el tamaño. Sin embargo, las pantallas de vídeo del futuro no solo tendrán el tamaño de un edificio. También estarán tan ocultas que nadie sabrá que estamos viendo la tele. La televisión tiene otra aplicación que ahora mismo empezamos a ver, conocida como optobiónica. Por este procedimiento, miles y miles de pequeños chips informáticos se implantan en la parte posterior de la retina, conectados directamente al nervio óptico que conduce al cerebro. Hoy varios grupos investigan la implantación de microchips retinales para mejorar la visión, no la televisión. La Corporación Optobiónica desarrolla un implante retinal para personas con degeneración macular debido a la edad y otras enfermedades del ojo. El microchip, implantado en la parte posterior del globo ocular, contiene 5.000 células solares microscópicas que convierten la energía lumínica de las imágenes en impulsos electroquímicos que estimulan las células que aún funcionan. Las pruebas clínicas empezaron en el año 2000. Hasta ahora ningún paciente ha rechazado los implantes y todos han mejorado la vista. La teleretina puede ser lo siguiente, así que no cambia. Gracias. Gracias.